Hola, soy María, soy de Tarragona pero vivo en Tenerife y soy la orgullosísima ganadora del Contest de Agora Family. Saqué la foto desde un trípode con mi Canon EOS 6D con disparo remoto porque a veces es realmente complicado salir en las fotos cuando siempre disparas tú. Quiero dar las gracias a toda la comunidad Agora, a Mattel y al jurado por haber elegido mi foto y por este premio de mil dólares que vamos a invertir en hinos de viaje en familia y seguir sacando fotos. ¡Muchas gracias!